Bueno, yo creo que estamos entrenando bien, creo que ha sido una semana donde estamos entrenando conceptos para intentar el domingo demostrarlo en el campo, ¿no?, y poco a poco viendo la idea del míster. No sé, como todo el partido del juego, tenéis más una sensación de señal, de un partido que puede ser demasiado, ¿verdad? Bueno, al final está claro que el partido es muy importante, ¿no?, porque sabemos que el Córdoba es un muy buen rival, ¿no?, que encima vamos a su casa, que habrá afición y sabemos que es un partido muy importante, pero bueno, también te digo que vamos a ir a ganar allí, vamos a intentar con nuestras armas sacar el máximo y con todo respeto del mundo intentar ganar el Córdoba. No sé qué sensación en el virtual o en una semana tan importante, pero es mucha diferencia respecto a las primeras de los Juegos que hay que hacer. Bueno, si al final se nota, ¿no?, que ya se nota que está acabando la liga, que quedan tres jornadas, que está todo muy apretado. Yo es lo que te digo, que tenemos que apretar más porque ya quedan dos jornadas, ¿no?, y sumar de tres va a ser muy importante. Bueno, al final yo digo que tenemos que hacer los máximos puntos posibles, ¿no?, y nosotros vamos a intentar ganar todos los partidos, pero que sabemos que somos conscientes que los rivales también juegan, ¿no?, y que también quieren ganar como nosotros y no siempre se puede. Bueno, pues lo que te digo es que vamos a ir con todo y vamos a intentar lo máximo para intentar ganar. Por último, ¿está notando presión, no da presión, o sea, el jugador que está llevando el texto del equipo a ver el trabajo? No, presión, no, sí que es verdad que ahora un poquito es más de responsabilidad, igual sí, ¿no?, pero yo siempre sigo con lo mío, trabajando día a día, que es lo importante, y luego el fin de semana se ve el resultado. Y creo que estamos en la línea buena, el equipo, tenemos que seguir así todos, y creo que sacaremos buen resultado al final de temporada. Vamos.